La administradora boliviana de carreteras activó el plan de lluvias y piden a los conductores poder circular con precaución. El estado actual de la transitabilidad de las carreteras del departamento de Santa Cruz, de los cuatro puntos cardinales, tenemos que en la zona norte, en la ruta de la carretera a Santa Cruz, Puente y Chilo, venimos haciendo mantenimiento al puente Yapacaní. Tenemos también que en la zona este y Chiquitanía, en la ruta en la carretera Santa Cruz, Paraíso, San José, Roboré, Puerto Suárez, en el kilómetro 413 exactamente en el sector de Roboré, también se tienen desvíos por trabajo realizado en la calzada de las carreteras. En la zona sur y Chaco, tenemos también que en la carretera Santa Cruz, kilómetro 14, Abapoca, Miri, Boyo Ibe, está totalmente expedita. El tema del mantenimiento en los valles está bien activado y está prácticamente con la tensión inmediata. La aplicación del plan de lluvia 2022-2023 ya viene a ser un plan que se activó ya el 1 de diciembre hasta finales de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!